¿Cómo andan? Bienvenidas. Vamos a hablar hoy de ya no lloro. No tiene que ver con un aspecto positivo, sino con la dificultad que tienen muchas personas de querer llorar, pero no poder hacerlo. Básicamente, el llanto es una conducta en base a determinadas emociones y es una forma de expresarlas. Nos libera del estrés, de las tensiones, nos alivia fisiológicamente. Por lo tanto, no poder llorar alude a una conducta de bloqueo. Distintas causas pueden llevar a que no se pueda, básicamente, producir el llanto. Algunas pueden ser determinadas enfermedades físicas que a veces se canan lagrimal y llorar se dificulta. Siempre recordemos que es importante descartar lo biológico antes de pensar siempre en aspectos psicológicos. A veces es la falta de tiempo de poder procesar aquello que está ocurriendo. Si estoy como muy shockeada por aquello que ocurre, quizás sea más difícil que pueda empezar a llorar. Y a veces la racionalidad, que no tiene per se nada de malo, pero muchas personas que intentan parar, frenar, analizar, pero se quedan en el análisis cognitivo y, como necesitan mantener el control, intentan evitar esta conducta. Otra de las situaciones que necesita, eso sí, atención urgente, es la depresión profunda, que muchas veces puede hacer que haya un estado en el cual la persona ni siquiera puede llorar. Otra de las cosas puede ser la falta de conciencia emocional. Esto es decir, la imposibilidad de reconocer las propias emociones. No todas las personas están aptas para poder registrar qué emociones tienen, tienen ponerles una etiqueta, observarlas en el cuerpo y aprender a gestionarlas. Hay personas que no tienen habilidad por falta de introspección, por situaciones traumáticas, por falta de educación emocional. Otra situación es por las cuales puede que no se llore, tiene que ver con que cuando hay un hecho sumamente traumático, se puede producir una disociación y tengo el proceso cognitivo, pero no tengo la parte emocional. Piensen, por ejemplo, en un duelo por una muerte inminente, supongamos por un accidente vial o por un homicidio en un intento de robo, se puede, como es algo brusco y es de golpe, tener el registro. Se sabe que la persona falleció, pero no se pueden procesar las emociones. Algunas cosas que podemos hacer para esto es obviamente hacer mindfulness basado en las emociones para poder aprender a registrar, observarlas, ponerles nombre, tenerlas en el cuerpo, quedarnos y abrazar las emociones para permitir que pasen. Hablar de lo que ocurre para poder empezar a procesar las cosas y a veces podemos, por ejemplo, vincularnos para poder expresar la conducta del llanto a través de alguna actividad artística que nos resulte atractiva.